Hace cuatro años que me llegó la primera propuesta de la isla, que era para otro club, el Inter, de Ibiza. En lo personal me fue bien porque había hecho muchos goles, pero no se nos dio lo del ascenso. Habíamos quedado a medio camino. Y bueno, tuve otro año del Inter, muy bueno, que después de eso me llamó San Jordi para ver si quería ser parte del proyecto que querían ellos hace mucho tiempo, que era el ascenso y que había mucha gente ilusionada y que es un club más de barrio, más de pueblo, que al Inter es un argentino que busca ascender, pero es una pasión de él. Es como, son dos cosas distintas, un apasionado del fútbol con un pueblo con ilusión. Y bueno, me dio el agrado de sumarme al plantel el año pasado. Este año me volvieron a llamar y bueno, el cuarto año, algunos dicen que es la tercera, otros dicen que hay que seguir intentando. Así que lo intentamos hasta que se nos dio y la verdad que es un orgullo por hacer historia para este club. Y decime, Cristian, ciudad fea me imagino Ibiza, ¿no? Para vivir, para estar, querés salir corriendo de ahí, ¿no? Estuve en las tres islas ya, Formentera, Ibiza, Mallorca. Bueno, estas últimas dos semanas jugamos en Mallorca y estuvimos concentrando en un hotel ahí. Estuvimos dos noches por fin de semana y la verdad aprovechamos y paseamos un poco. Después Formentera está más cerca y durante el regional tenemos que ir a jugar a un equipo que es de Formentera, así que también viajamos ahí, la conozco. Barcelona, Madrid. En la Navidad esta la pasé con una familia en Blanes, que es en Barcelona. Que también era la tía de un amigo que vive conmigo en el piso de un uruguayo. Y nada, pasamos la primera Navidad para mí fuera de mi casa y la verdad que fue muy acogedora, muy lindo. Y la pasé bien y fue algo nuevo y es para agradecer y mandarle muchos pesos. ¿Y a vos en lo personal? ¿Allá cómo te fue? ¿Hiciste muchos goles? ¿Te fue bien? Jugué muchos partidos entrando en la segunda parte, porque yo llegué al final de la Copa del Regional, que salimos campeones y después nos jugamos todo lo que es el torneo de play-off, que es la clasificación para lo que jugamos ahora estas últimas dos fechas. A eso lo jugué entero, entrando en la segunda parte, porque estábamos con la competencia sana entre dos colegas más. A uno le tocó volverse a Uruguay por problema familiar. Y bueno, quedamos con otro de los chicos que competimos sanamente hasta que le gané la cuerda y me tocó ser titular estos dos últimos partidos. Así que fue de menos a más si hago un balance y hice ocho goles.